Si la temporada de calor fue difícil, la llegada del frío no augura mucho bienestar en el hogar de Carla Patricia Hernández Polanco, quien vive en una casa hecha con pedacería de lámina y cartón en la invasión 10 de mayo. La situación se complica más con un esposo desempleado, pues hay tres niños que necesitan alimento y ropa abrigable. Sí, de hecho pues las vecinas, ellas sí me han echado la mano, mi papá, en lo que pueda, que sí es difícil. ¿Y ahorita tienes cobijos para la temporada de invierno? Pues tengo que como una, dos, como cuatro cobijos, cinco y se me hacen bien. Sí, pues principalmente son para los niños para que no pasen bien. Sí, porque ahora cuando es el tiempo de lluvia, que nos inundamos, se me llora un hotel. Aquí se perdió un refrigerador, colchones, colchones, todo. Ah, de hecho la ropa de invierno de ellos que yo tenía guardada, también. Sí, también. No sirve por si la tuve que tirar. Ante la falta de suficientes cobijas y espacio para los cinco miembros de la familia, opta por mantenerlos juntos para que no pasen frío. Dormiste la junta de la misma cama. Pues obligar a ellos, de hecho los que dormimos así todos juntos, ¿no? De la misma cama, mami. O sea, son dos camitas, pero están pegadas. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Ella tiene cinco. Tengo un niño de ocho y un niño de tres años. Carla Patricia sabe que lo fuerte del invierno aún no llega, pero confíe en que la ayuda habrá de llegar. Si usted puede apoyarlos, puede colaborar en la campaña Cobertón Navideño que organiza El Imparcial y traer su donativo a Sufragio Efectivo y Mina, número 70, en la Colonia Centro. Con información de María José Noyola, para El Imparcial.com, Rodolfo Gil.